Y en el municipio de Nariño, el gobernador de Antioquia entregó la nueva vía El Renacimiento, que conectará a tres municipios. La gobernación invirtió cerca de 8 mil millones de pesos. Una vía que conectará desde La Quiebra a Sonsón, Argelia y Nariño. De aquí a La Quiebra, a Sonsón, 1.200 millones de pesos de inversión para el mejoramiento de la vía ya completamente ejecutados. De aquí, de La Quiebra, hacia Nariño, 10.700 millones de pesos de inversión completamente ejecutados. La terminación de la pavimentación. Y de aquí, de La Quiebra, a Nariño. También se hizo una intervención en el puente Río Negrito. Un sitio muy complejo que ha tenido problemas por décadas, que es el puente sobre el río Negrito, con más de 7.200 millones de pesos de inversión terminado en toda la construcción del puente y faltan unos detalles de pavimentación de los accesos que estarán terminados en máximo el 10 de enero. Además, se comenzó la pavimentación de Nariño hacia Puente Linda. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!